Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Yo hoy día quiero hacer otro unboxing slash haul de cosas que me han llegado de marcas pero también muchas compras que he hecho el último tiempo, de verdad Creo que es un 50-50 de compras y cosas que han llegado para algunas campañas Pregunté en mi community tab donde los voy actualizando sobre cosas acá en YouTube, si es que no les aburría ver este tipo de videos muy seguido porque creo que ya es el tercero que haría en el año y recién estamos partiendo febrero pero hemos partido con todo este año con muchas cositas nuevas para grabar así que a mí me gusta mostrarles el unboxing antes de ocuparlos en cámara siento que le puedo sacar más provecho a los productos siento que también es como un sneak peek, como una especie de mini spoiler o previa a lo que se viene en el canal así que me dijeron que no les aburre ver este tipo de videos, espero que sea así pero también voy a tomar sus consejos de incluir un poquito más de swatches mostrar mejor los productos, no simplemente hablar sobre ellos así que espero que les guste este unboxing el tercero del año va a estar súper súper cargado en Soko Box porque hice compras y aparte recibí algunas cositas de skin care pero también de maquillaje así que va a estar súper entretenido tengo mi primer envío de Urban Decay por primera vez la marca se acercó a mí para querer colaborar en redes y por último vamos a terminar con una compra que hice a una tienda de maquillaje que importa marcas, marcas sobre todo low cost así que va a ser un buen mix de productitos que les voy a estar mostrando espero que les guste el videito, si es así no olviden darle un like tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido y ahora sí partamos abriendo estas cajitas creo que voy a partir por Soko Box porque como les digo tengo hartas cositas para mostrarles de la tienda tengo estas dos cajas que fueron enviadas por Soko Box una de skin care y una de maquillaje y aparte tenemos una bolsita es una compra que hice en el Mall Marina en el mini stand que tiene la marca todo lo de maquillaje lo van a estar viendo muy pronto en una casi full face de maquillaje K-Beauty disponible en Soko Box es un video que les pregunté al team de Soko Box si se les interesaba colaborar para hacer un video así mostrarles aquí en Youtube algunos de mis productos favoritos de la marca junto a otros nuevos que pueda estar testeando por primera vez en cámara y me dijeron que sí que me podían apoyar con algunos productos y los otros los compré yo así que partamos hablando de las dos cositas que compré yo realmente quería comprar tres pero no sé por qué creo que no me entendió bien la vendedora y solamente terminó metiendo a mi bolsa y cobrándome dos productos lo que quería hacer era comprar la base de Alicia la que es redondita verde que ya he testeado pero que es de una amiga ya se la devolví entonces no la tengo en mi colección pero la quiero tener de forma permanente porque realmente es un producto demasiado bueno pero no sé por qué no lo incluyo en mi compra tal vez me entendió mal, no sé porque nos pusimos a hablar de otros productos si es que había probado algunas cosas o no y en eso tal vez se lo olvidó, qué sé yo pero lo que sí logré comprar fueron estos dos productos uno de labios y uno de rostro lo que más me tenía emocionada lo que más esperaba que tuvieran en tienda era este primer de Misha yo ocupo la BB Cream de Misha la Perfect Cover BB Cream hace muchísimo tiempo, años y encuentro que es la mejor BB Cream del mercado, punto trae demasiado producto y aparte es un híbrido entre skin care y maquillaje entonces qué mejor y hace poco me enteré que la marca tiene un primer que es el BB Boomer es un primer que ayuda a potenciar la luminosidad de tu piel y al parecer también ayuda con la duración porque hace que todo saliera mejor yo lo compré porque vi un video en redes sociales y no tengo idea si tenía un filtro o algo así pero vi cómo quedaba la piel y me enamoré de verdad fue como wow necesito eso y es simplemente un primer como hidratante nada del otro mundo pero no sé por qué me llamó demasiado la atención y bueno ya grabé el video con los productos nuevos no les voy a decir lo que me pareció pero déjenme mostrarles un poquito detrás de mi mano y del efecto que da se ve así como una loción y se nota que es medio perlado y a medida que lo empiezas a frotar en la piel se empieza a integrar, a absorber y simplemente te deja una apariencia luminosa pero muy muy natural espero que se note esa luminosidad pero no llega a tener un sparkle como grueso y eso me encanta porque muchas veces primers que son luminosos realmente tienen como glitter y eso va a hacer que se vea más la textura de tu piel si es que tienes poros dilatados o cosas así en cambio este para nada encuentro que también tiene un subtono muy bueno medio rosadito lavanda y eso también ayuda mucho a dar un aspecto más radiante y sano a la piel así que voy a estar testeándolo en ese video para ustedes decirles cómo me va y quiero obviamente seguir testeándolo no simplemente darles la primera impresión porque quiero saber si realmente ayuda con la duración del maquillaje me llama bastante la atención esa característica bueno y el otro producto que compré fue uno de Laka una marca nueva para mí pero vi que tenían hartos descuentos online realmente debía haber comprado estas cosas online para poder ocupar también mi código tengo un código activo por si acaso está aquí Socorrosario y con él tienen 15% de descuento en cualquier compra y lo mejor es que generalmente se suma a otras ofertas que ya hayan pero bueno este producto yo sé que hace poco lo tuvieron en descuento por harto tiempo estos son los Gelling Nude Glosses son tintes con efecto gloss y esa es mi categoría favorita de tintes no me gusta tanto un tinte mate porque encuentro que reseca demasiado los labios pero cuando es un tinte que al principio te lo pones y se ve como un gloss y luego a medida que pasan las horas se va ese gloss y deja el color eso es lo que más me gusta y este cae en esta categoría aparte esta es la colección de Nudes son tintes con puros tonos muy usables igual tienen sus rosaditos, rojitos pero un poco más suaves no ese típico tinte fucsia, naranjo, rojo que siempre digo que no me encanta yo compré el color 301 que es Fig Ring y aquí se los muestro de más cerca para que puedan ver un poco más el tono no voy a hacer swatch porque uno no creo que me quede manchada la mano con el tinte porque definitivamente tiñe rápido y segundo para que igual hayan un poquito de sorpresas cuando los estemos probando en el video he dedicado a este maquillaje de Soko Box pero otra cosa que me llamó la atención fue el packaging lo muestro súper lindo bueno, esas fueron las únicas dos cositas que compré yo para ese video y tenemos tres productos que me enviaron directamente de Soko Box para poder aumentar la cantidad de productos que esté probando y poder darles más reseñas opiniones de todo esto vamos a seguir con otro producto de Laka que es un gel de cejas transparente a mí me encanta probar este tipo de productos porque a mí me gustan cejas chasconcitas así como para arriba y que realmente se vean como bushy no necesariamente laminadas pegadas en el rostro aunque igual me gusta pero siento que mi tipo de ceja no sirve pero me gusta cuando se sella el gel y las deja totalmente rígidas para arriba y no se mueven y la mayoría no logra eso lamentablemente así que me encanta vestir siempre cosas nuevas de esta categoría lo encuentro súper interesante ver si realmente cumple con lo que propone y así es el packaging súper minimalista súper bonito no necesariamente como que combine con la línea de los labiales pero está bonito el nombre de este gel es el Wild Brow Shaper no tengo idea si tendrán colores de este gel sería interesante ver pero por ahora yo tengo el que es translúcido y es lo que más suelo ocupar el día a día tenemos un producto de una marca que también es más nueva para mí pero la he tenido en la mira hace demasiado tiempo que es Kaja Beauty esta marca se empezó a ser más conocida porque hace unos años atrás llegó a Sephora de ahí que la he tenido en la mira pero obviamente sin tener Sephora acá en Chile no era fácil conseguirlo y nunca compré nada pero ahora ya tenemos su línea disponible en Soko Box probé hace poco uno de sus productos de ojos y ahora tenemos otro que es el Wink Lash Trio este es un trío de máscara de pestañas trío ni siquiera dúo no he probado nada parecido antes lo más interesante es el packaging porque vienen así todas juntitas y están como levemente magnetizadas entonces siempre van a estar juntas y tenemos tres pasos un primer un paso para alargar y otro paso que da volumen aquí te dan instrucciones como una recomendación de cómo aplicarlo los pasos a seguir pero realmente encuentro súper bueno que te incitan a tú hacer como tu propio mix de pasos para lograr tu efecto de pestañas deseado me encanta porque yo particularmente busco sobre todo el largo y definición otras personas buscan más volumen en sus pestañas entonces con esto puedes crear como tu propia máscara de pestañas no me refiero a mezclarlas en el tubo pero como no sé poner el primer o no poner el primer o un día que quieres algo más natural solo poner el que alarga otro día que quieres algo más intenso solo poner el paso de volumen y tal vez un poquito del que alarguen las puntitas y así así que encuentro que es bastante novedoso y en general Casual Beauty tiene muchos productos así que se describe como un producto normal como este simplemente una máscara de pestañas pero tiene alguna característica que hace que sea más innovador y por último la última cosita que me enviaron directamente Soko Box es este tinte también que es de la marca Romand creo que se dice así esta marca otra que he tenido en la mira hace bastante tiempo sobre todo por una paleta de glitters que tienen muy linda bueno, tienen varias paletas pero la que tienen que es solo de glitters la creo hace demasiado tiempo pero siempre está agotada este es otro tinte de labios como les decía el Juicy Lasting Tint de nuevo, me encanta un tinte juicy, glossy que tenga ese acabado brilloso, hidratante primero y que luego deje el tinte así que definitivamente va a ser una fórmula que me va a gustar como que lo puedo ver aparte he escuchado muy buenas reseñas sobre esta línea de labiales de la marca yo tengo el color 7 que es el color Jujubee y es más un rojo tal vez no un color tan usable pero tampoco es un rojo así mega potente es como más un color frutilla no sé si esa descripción es demasiado específica pero ven que es como un rojo un poquito más apagado no es ni demasiado rosado ni demasiado anaranjado es como un intermedio así que voy a estar también probándolo y tiene un aroma muy rico ahora que lo abrí y lo cerré me llevo un aroma frutal súper rico bueno, esos son todos los productos de maquillaje que tengo de Soko Box para probar y para mostrarles pero aparte tengo aquí tres productos de una marca de skin care que he estado testeando el último tiempo he probado solo un producto hasta ahora de la marca pero me ha gustado un montón y es la marca Klairs yo pensaba que se llamaba Dear Klairs porque así sale primero como en, no sé, en su logo Dear Klairs pero todo el mundo le dice Klairs y ese tónico hidratante me ha gustado mucho lo ocupo AM y PM llevo ya como un mes usándolo desde antes de diciembre si no me equivoco porque recibí un mini en el calendario de adviento y estaba demasiado feliz de tenerlo así que ya llevaba tiempo probándolo pero ahora tenemos dos productos más para probar de la marca por las descripciones del producto yo creo que sí van a ser para mi tipo de piel y algo que puedo disfrutar tenemos primero este serum que es lo que les estaba mostrando es el Rich Moist Soothing Serum si no me equivoco es de la misma línea del tónico sale que es muy suave y calma la piel es a base de agua no tiene olor o sea no tiene fragancia añadida y principalmente lo que hace es hidratar tiene ácido hialurónico centella asiática regaliz vitamina C y E y es apto para pieles sensibles veamos como es el packaging viene mucho producto y si es como el mismo la misma etiqueta o una muy similar al tónico así que me tinca que es de la misma línea esta línea como bien calmante hidratante trae 80 ml eso es muchísimo el doble y más del doble de lo que suele traer un serum común y corriente generalmente traen 30 ml a lo más 40 pero acá tenemos 80 es muchísimo así que esto me va a durar harto sale que se puede aplicar día y noche y eso básicamente un serum hidratante me encanta creo que cualquier piel puede servirle algo así sobre todo porque es a base de agua no es aceitoso y después tenemos un SPF un productor solar que este no creo que lo empiece a probar de inmediato el serum si creo que lo voy a partir probando hoy día en la noche porque en verdad me tinca demasiado pero este productor solar no lo quiero abrir aún porque tengo demasiados abiertos que he estado probando así que voy a tener que esperar un poco pero igual los productores solares se terminan súper rápido este es el packaging muy lindo minimalista y este es el All Day Every Sunscreen o sea es el proector solar como aireado para todo el día tiene proector solar 50 me encanta porque es muy alto es vegano es a base de agua también ha probado que no irrita la piel tiene aloe vera y berries así que protege la piel de los rayos UV hidrata y calma trae 50 gramos lo que es súper estándar para un producto así así que lo voy a estar probando más adelante me tienta demasiado probarlo desde ya mañana ambos probar productores solares y ver si es que funcionan encima del maquillaje o no si alteran el acabado del maquillaje si es que hacen efecto borrador o algo así pero voy a esperar porque tengo demasiados abiertos eso sí pronto les voy a estar hablando de más de este serum porque eso sí puedo abrir ahora no tengo esa categoría de skin care tan colapsada bueno esos son todos los productos de Soko Box sé que fue una categoría bastante grande pero fue una mezcla de skin care maquillaje cosas que me llegaron y cosas que compré y también cositas que van a ver muy pronto en el canal así que espero que estén emocionados y emocionadas ahora vamos con el paquetito de Urban Decay porque me emociona mucho que por primera vez me tienen en su lista de PR o sea de envíos a creadores de contenido es una marca que a mí me gusta mucho confío demasiado en sus productos sobre todo en los de rostro incluso es de las marcas como más abundantes en mi kit profesional de maquillaje porque escupo mucho sus tintes de rostro yo diría que el 80% de mis clientas aplico ese producto porque queda muy bien en cualquier piel y da acabados distintos según de cómo lo apliques o cómo lo combines también confío mucho en su primer de ojos todas mis clientas todas el 100% de mis clientas y pongo ese primer para sus sombras de ojos y por último tenemos otro producto que siempre ocupo nunca me salto el paso que es poner el spray sellante all nighter y de eso se trata esta cajita que me enviaron all nighter setting sprays acá tenemos la gama completa yo he testeado dos de los tres primero todo partió con el all nighter long lasting makeup setting spray o sea el setting spray más famoso en el mercado y que realmente ayuda a que tu maquillaje dure más tiempo es liviano y tiene una tecnología para hacer que esto sea como la capa de pelo pero para la cara por decir pero que no se sienta tirante ni pesado y bueno este tiene un acabado natural no es como que matifique el rostro pero sacaron uno más glowy el all nighter extra glow este es el que yo más ocupo en mis clientas para que tengan este acabado fresco no excesivamente luminoso y no es aceitoso porque si no eso no ayudaría que tu maquillaje durara más tiempo en el rostro este es el que también ocupo personalmente al tener piel con tendencia a la resequedad y sigue obviamente la misma idea del all nighter original de que ayude con la duración de tu maquillaje en verdad no hay casi comparación con estos productos yo no he encontrado dupes económicos algo que en verdad ayude a que tu maquillaje se adhiera y resista mucho más arroces y este es el más nuevo que sacaron el all nighter long lasting makeup setting spray con vitamina C y cactus flower water se supone que este es también un poco más hidratante ilumina la piel y aparte lo puedes ocupar como para preparar tu rostro casi como un primer así que va a ayudar a hidratar la vitamina C va a iluminar un poco y va a ayudar a que se adhiera a tu maquillaje este es el que yo he estado ocupando últimamente para testear ver qué tal lo he ocupado ya hace como una semana y me ha gustado harto el packaging es amarillo es como bien distinto huele rico el spray es muy finito como siempre muy muy finito una bruma al final no como algo que te va escupir en la cara que es súper importante así que nada encuentro que a pesar de que no sea un nuevo lanzamiento como una novedad en el mundo beauties estos siguen siendo sprays icónicos cuando alguien habla de sprays que van a hacer durar tu maquillaje van a estar hablando del all nighter así que estoy muy feliz de que por fin puedo trabajar con urban decay en una campaña para mí es como una meta que estoy cumpliendo como creadora de contenido y como maquilladora y si no me equivoco solamente me faltaría terminar este videíto hablando de una compra que hice a make more yo ya he comprado en esta tienda partí comprando sobre todo las paletas grandes de beauty creations en esta tiendita tienen o tenían no estoy segura si siguen o no en viña tenían una tienda física acá entonces podías ir a ver los productos pero online es bastante conocida también y tiene una gran variedad de productos lo mejor es que venden al detalle o por mayor así que dependiendo de cuántos productos lleves también va a cambiar el precio pero me encanta porque puedo conseguir marcas como beauty creations la girl root cosmetics a un precio muy conveniente más conveniente de lo que es beauty plus lo siento a mí me encanta beauty plus me encanta que trae algunas marcas más nuevas tal vez que no tenemos en otras tiendas pero lamento decir que han subido demasiado los precios y lo puedo comparar con unas sombritas que compré de la girl si se acuerdan el último haul que hice incluí una compra de beauty plus que me salió carísimo todo y compré uno de los colores de estas sombritas de la girl shade shifters y me costó como 15 mil pesos estas las compré en make more y me costaron creo que un tercio de lo que me costaron en beauty plus así que les dejo el dato también pude conseguir nuevos lanzamientos de edición limitada de beauty creations que voy a estar mostrando muy pronto por eso les voy a dejar la tienda acá abajo en el link un link no es como que esté haciendo publicidad para ellos no saben quién soy nunca he trabajado para ellos yo compré esto simplemente porque quería probar estos productos ahora sí hablemos bien de las sombritas de la girl cuando compré por primera vez en beauty plus compré solo un color para probar y compré el color aura pero me di cuenta que escogí bastante mal porque a pesar de que esa sombra es súper linda y me ha gustado un montón es de las shade shifters que tienen un flip de color mucho más sutil en cambio las otras tres de la colección porque no sé si son cuatro en total o si simplemente llegaron solo cuatro a make more pero compré todos los que habían estas otras tres tienen un cambio de color mucho mucho más intenso así que déjenme mostrarles aura que es la que ya he mostrado antes estuvo en mi ranking de looks mensual donde hablo de ella súper súper linda tiene un cambio de color como de un bronce frío a un morado rosado también más frío muy lindo pero un flip muy suave en comparación a algo como esto que sería sunset no me acuerdo si esta lo ocupé ahora en febrero si la alcanzó a ocupar en enero pero el flip de esto es increíble tres mil veces más intenso amé sunset es un rosado a un verde maravilloso no sé si va a alcanzar a verse con estas luces pero miren por favor esa potencia en el cambio de color en sunset miren todos esos colores hasta tiene amarillo siendo no un duocromo sino que un multicromo y miren como hice ese swatch la cantidad de pigmento que tiene con pasar el dedo simplemente una vez de verdad están increíbles estas sombritas de la marca de la línea shade shifter tengo dos colores más pero los estoy guardando para mostrárselos en otro contenido tengo topaz que es un azul aún morado se los voy a mostrar de cerca pero sin swatch miren eso parece magia como si estuviera cambiando la sombra increíble y tenemos esta que la tengo todavía en el packaging jade que este es como un azul a turquesa a verde súper súper bonito voy a estar viendo estas sombritas muy pronto en el canal he mostrado un poquito pero quiero hacer más videos sobre todo videos cortos destinados a esta fórmula porque las encuentro súper lindas sobre todo si estabas viendo tal vez sombras un poco más caras multicromáticas o duocromáticas esta puede ser una buena opción para no gastar tanto y sobre todo en Make More no las compren en Beauty Plus porque están muy caras otra cosita que pueden encontrar en Beauty Plus pero que les recomiendo mejor comprar en Make More son los rubores en crema de Beauty Creations en el último haul nuevamente no sé si se acuerdan pero pero les mostré este rubor en crema precioso un color súper inusual lo he ocupado muchísimo y como me gustó la fórmula quise probar otro uno un poquito más usable por decir así que compré as usual esta es la línea Stay Blushing Cute Lip and Check Palm se puede ocupar en mejillas y en labios yo realmente ni siquiera los he probado en labios pero está súper buena la fórmula todavía tengo que probar este color para ver si es igual a este o sea en cuanto a consistencia que realmente todos los colores tienen la misma fórmula o no pero de nuevo es el mismo producto y está mucho más barato ya y terminemos con lo que más quería comprar ¿por qué hice esta compra? obviamente quería esos productos los tenía en la mira pero me decidí a hacer la compra en Make More porque ustedes no paraban de decirme Ro cómprate la nueva paleta de Beauty Creations y Rossi McMichael en volumen 2 y no es que no la quería comprar simplemente decía oh y donde la compro donde estará a un buen precio donde será confiable comprarla y después dije como duh la debe tener Make More así que la compré la tengo en mis manos y no solo en mis manos también en mis ojos van a estar viendo este look muy pronto en un video dedicado a esta paletita no va a ser el primer look que van a estar viendo con esta paleta mi idea es grabar muchísimo con ella y por lo menos tenerles unos 6 looks este mes con la paletita de Everyday Palette esta historia de colores está preciosa incluso me llama más que la primera paleta que sacaron y también puedo notar que hay brillos incluso más especiales que en verdad no lo puedo creer porque ya la primera paleta que sacaron en la colaboración era increíble esta se ve aún mejor si es que te gusta el color y sobre todo los colores bien fríos no pude resistir eso sí comprar otra paleta de Beauty Creations que fue una colaboración con un maquillador esta paleta también me preguntaron mucho Ro la vas a comprar la has probado te gusta la recomiendas y es una paleta que ya salió hace bastante entonces no creo que haga demasiados videos dedicados no creo que saque muchos tutoriales tal vez sí tal vez no no lo sé como me dije por mucho tiempo Ro no la compres porque no le vas a poder sacar tanto provecho trabajando hay que entender también eso de que yo todas estas cosas que compro no es simplemente porque las quiero como ay que bonitas las quiero poner en mi rostro también es porque hago reseña para ustedes y este es mi trabajo así que sabía que esta compra iba a ser más como por capricho mío de que la quería tener porque ustedes no paraban de decirme que era increíble más que por algo que voy a poder potenciar en mis redes ya que es algo más antiguo pero lo hice igual la compré igual esta es la paletita Overdressed Shadow Palette de Luis Torres con Beauty Creations ni siquiera la he visto en persona no la he abierto solamente he abierto la de Rosy porque es la que estaba ocupando pero veamos esta maravillosidad no sé por qué no la compré en el momento a pesar de que me gustó la historia de colores cuando la vi online simplemente dije no creo que llame tanto la atención comparándola por ejemplo con un lanzamiento como el de Rosy pero veamos veamos si es que valió la pena comprarla sí sí valió la pena en persona se ve mucho más colorida sí valió la pena totalmente diría que lo único que no me llama la atención acá son es esta parte de acá casi estas dos filas enteras del medio la segunda y la tercera sería como lo único que diría tal vez estos colores de por acá pero estos morados esta línea de verdes y estos colores suavecitos medios pasteles de por acá infinitas posibilidades tenemos aquí infinitas lo primero que veo mis ojos se van directo a Iconic se ve un brillo frío como un taupe o un plateado intenso Jara que es este verde Overdressed que es este verde limón también pero mate junto a plebita bonita porque aparte estos dos colores juntos están haciendo como el logo de Honeydukes de la dulcería de Harry Potter y los otros dos colores que más resaltan para mí es CZA este color que casi se ve como un blanco pero tiene un destello verde agua muy interesante y Focus on Yourself que sería este color celeste suavecito obviamente los colores más potentes de la paleta también se ve interesante Berraco este creo que es un duocromo díganme igual si quieren ver esta paleta como les digo no sé si hago un video dedicado así como tres looks con una paleta pero la puedo ocupar para hacer en un video de maquillaje nuevo testeando cosas nuevas o puedo hacer tal vez mejor algunos tutoriales en Instagram porque no sé cuánta gente tendrá esta paleta obviamente debe ser harta gente así que muchos me pidieron tutoriales y que la comprara pero no sé si tantas como la de Rosy también pensando que ese es un lanzamiento más reciente así que eso fue lo que compré en Make More me faltaron muchas cosas por comprar y eso que mi compra fue grande pero se me quedó ahí en mi carrito el trío de iluminadores nuevo de Rosy esa como mini paletita que sacaron que tiene cremas polvos me encantaría probar esa fórmula la fórmula de esa colección y también la paleta de rostro de Luis Torres díganme por qué la quiero si nunca ocupo paletas de rostro nunca y la quiero se ven colores muy lindos y mi excusa para comprarla sería que tal vez la puedo partir ocupando yo para hacerles un video ver la fórmula a ver si la recomiendo o no y luego pasarla a mi kit profesional porque realmente tiene colores muy lindos y puedes ir mezclándolos para llegar a un tono perfecto para cada clienta como Luis Torres es un maquillado de profesional a nivel mundial sabe mucho de subtonos y sabe muy bien cómo hacer un producto usable para más personas y definitivamente hizo eso con esa paleta pero bueno díganme tal vez ustedes tienen estos productos y los tengo que tener díganme si los compro o no porque sería lo que me quedó en el tintero por comprar en Make More pero bueno voy a dejar toda la información abajo de Make More el link abajo a la tienda también voy a dejar abajo el link a Soco Box con mi código de descuento para que puedan sumar 15% de descuento a sus compras yo sería todo lo que tengo que mostrar por hoy espero que les haya gustado el videito intenté hacer más swatches no hice mucho pero algo espero que también este video los haya emocionado por todo lo que se viene aquí en el canal no olviden darle un like al videito si es que lo disfrutaron tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido y nos vemos para la próxima chao 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 Gracias por ver el video